Y así suena el Internacional Atrevido Paisado Yo le canto con amor Al suelo donde nací San José Villa de Allende Soy del Estado de México Soy la Zahua y Otomí De Iscoa yo soy descendiente Por siempre yo soy feliz Tu cielo primavera Arcoiris de color Qué lindas son tus sabanas También la cuesta de Carmen Lindos viveros de flor San Cayetano en Galana Mi paraíso de amor Por eso le canto a sus pueblos Los que me vieron nacer A sus mujeres hermosas Un jardín lleno de rosas Que me hacen enloquecer Tan lindas como unas diosas Sus labios saben a miel Y un saludo A Cruz Bejarano Allá en la gran ciudad de Lima En el mérito San José Villa de Allende Y ahí les voy paisados En tu parque nacional Mil celulosas en flor Lindo paseo Lindo paseo Vos en chévere Laguna seca y la verde Eres mi acuario de amor Donde el corazón se pierde Al deshojar una flor Tu tianguis dominical La tradición vive en ti Y en San Felipe Santiago En la banda me echo un trago Porque me siento feliz Mi cuna fue el seminario Y en el salidre nací Tan lindos que son tus barrios Hoy hacen todo el TV Son artistas y artesanos Danzas de ca y de cristianos Loma de Juárez Bailer Sanil de Ponzo Tus carros Que en ellos se me provee Y ahí te va chiquita No sé qué pasa contigo Que te llenar de tristeza Y tienes como castigo De indelirios de grandeza Que tú eres lo que no tienes Con muchas abarronadas No más dime que te atienes Para andar echando habladas Te siento tu amor a mi amor a mi amor Te siento tu amor real cuando se lancha y camina Se me hace que me corra el mar Llega una gallina Y yo te pido por Dios que te quiten esta farsa Cuando te dicen adiós Y un saludo a mi amor 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 a Que mi amor se derrumba, no olvides a quien te canta Porque es el amor que tumba, que el orgullo te levanta Te sientes un favor real cuando se me echa y camina Sentece que en el corral no ha llegado ni a gallina Y yo te pido por Dios que te quiten esa farsa Cuando te dicen adiós Te sientes un favor real cuando se me echa y camina Sentece que en el corral no ha llegado ni a gallina Y yo te pido por Dios que te quiten esa farsa Cuando te dicen adiós Te crees la divina garza Y otra vez contigo Internacional En una noche como esta Me juraste amor eterno nos fundimos en un beso Bajo la luna increíble En una noche como esta En una noche como esta Entriagados de tertura en el mar de la locura Más pegamos sin un lugar Pero algo nos falló En nuestro pacto de amor Destruiste la ilusión Y me dejaste entre lágrimas Y me dejaste entre lágrimas Recordando la noche tan mágica Cuando yo devoraba tus ansias Y hoy estoy muerto en vida Cubierto de heridas Y me dejaste entre lágrimas Se me ha vuelto esta vida tan trágica Se murieron mis sueños Que lástima De tu alma y tu piel Yo quisiera beber Y solo bebo mis lágrimas Y nunca olvides Que por siempre Tu corazón Internacional Atrevido En una noche como esta Te juraste amor eterno Nos fundimos en un beso Bajo la luna increíble En una noche como esta Entriagados de tertura en el mar de la locura Más pegamos sin un lugar Pero algo nos falló En nuestro pacto de amor Destruiste la ilusión Y me dejaste entre lágrimas Recordando la noche tan mágica Cuando yo devoraba tus ansias Y hoy estoy muerto en vida Cubierto de heridas Y me dejaste entre lágrimas Se me ha vuelto esta vida tan trágica Se murieron mis sueños Se murieron mis sueños Que lástima De tu alma y tu piel Yo quisiera beber Y solo bebo mis lágrimas Chica de la vida Más pocas Más pocas Más pocas Más pocas Más pocas Vamos a cerrar el antro, vámonos o te pega tu vieja No compadre Robert, de aquí hasta las 4 de la mañana Y que retumbe el internacional atrevido, oiga Las 4 de la mañana Y no he llegado a mi casa, ya sea no estar acoridando De mi madrecita santa, mi vieja estará endiablada Pero eso a mi no me espanta Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgado de que me asalte un perro mañoso Que barbaridad Yo aquí andando ya no peligroso ¿Quién lo va a negar? Te tocó una chulada de esposo Ya casi está amaneciendo Ya que ando de parrandero Se me subieron las copas De quien será ese chichero De veras no me di cuenta O lo traía de sombrero Andale vieja, levántate de la cama Prende la estufa, calienta en una botana Que barbaridad Mira el sol que bonita mañana ¿Quién lo va a negar? Tú no atiendes al hombre que te ama Y ahí te va chiquitita Porque esto es el internacional Atrevido, oiga Ya casi está amaneciendo Ya que ando otra vez borracho La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? Mi vieja quiere dejarme Dice que es por vato gacho Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Esa bolita cada rato me cierra el ojo Que barbaridad De lo guapo ya ni me conozco ¿Quién lo va a negar? Te tocó una chulada de esposo Te tocó una chulada de esposo Música Ahora sí ya es imposible El vivir juntos los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo fui a caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero así ya lo quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Y te vas porque quieres Porque amor hay mucho Y no lo quisiste entender Música Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo fui a caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero así ya lo quisimos Pero así ya lo quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Y es el internacional atrevido Primo Hay veces que el pato nada Y hay veces que el agua bebe Y no se agüiten mis copas Que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho Y hay veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo Viejas, dinero y amigos Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vales Dice un dicho conocido El mundo da muchas vueltas Y hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé Tú no te vayas a ahogar Y esto es muy cierto Compa Cristian ¡Ay, ay, 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 ay! Recuerdo tiempos atrás Que todo era diferente Todos me trataban bien Como si fuera influyente ¿Sería por qué me apreciaban? ¿O sería por los billetes? La Virgen de Guadalupe Y el ánimas de Malverde Me cuidan por todos lados Y es que la muerte no duerme Y es que hay muchos envidiosos Que vivo no quieren verme El mundo da muchas vueltas Y hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé Tú no te vayas a ahogar Ticitas en la vida La Virgen de Guadalupe Cuántas cosas por mi mente van pasando Cuando estoy cerca de ti Que me falta el tiempo y las palabras Para poderte decir Que mi corazón se ha acostumbrado a ti No sé si podré decirte pues tal vez Tú no me puedas comprender Que me muero por perderme entre tus brazos Y también por un beso y hasta el roce de tu piel ¿Quién como yo te puede dar? Palabras de amor que solo expresan la verdad ¿Quién como yo te ha de besar? Con tanta pasión y entregando el corazón Quisiera escuchar de tu boca palabras Que me hagan saber Que este amor que estoy sintiendo por ti Tú lo aceptas Porque te hace feliz Por siempre en tu corazón Internacional Atrevido No sé si podré decirte pues tal vez Tú no me puedas comprender Que me muero por perderme entre tus brazos Y también por un beso y hasta el roce de tu piel ¿Quién como yo te puede dar? ¿Quién como yo te puede dar? Palabras de amor que solo expresan la verdad ¿Quién como yo te ha de besar? Con tanta pasión y entregando el corazón Quisiera escuchar de tu boca palabras Que me hagan saber Que este amor que estoy sintiendo por ti Tú lo aceptas Porque te hace feliz Y ahí te vas chiquita Y échale el internacional atrevido Me da risa cuando pasas Muy cogidita del brazo Con alguien que ni por chistes Se me puede comparar No trates de presumirme Con un tipo tan barato Yo los cría y ellos se juntan Dice así el viejo refrán Puedes hacer lo que quieras No me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla No la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco Como mula desgarriada Toda la que da picones Es porque picada está No te das cuenta Que ya pasaste de moda Si un día te quise Fue por equivocación Por eso al verte con un tipo tan barato En vez de enojo Risa me causan los dos Puedes hacer lo que quieras No me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla No la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco Como mula desgarriada Toda la que da picones Es porque picada está No te das cuenta Que ya pasaste de moda Si un día te quise Fue por equivocación Por eso al verte con un tipo tan barato En vez de enojo Risa me causan los dos Y otra vez contigo Desde San Felipe, San Santiago, México Internacional Atrevido Y andale, andale Dito Yo soy de ti Rechales a mi Por tu forma de amar Que me hace gritar Tu cuerpo sensual Que me envuelve en la mar Tu palo y tu boca que a mí me provocan Si hasta amarte Que se enamoré de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Si hasta amarte Es llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Nunca olvides que por siempre Corazón internacional Abra Vivo Preso de ti Hoy me tienes a mí Al besarme así Y me seduces a mí Tu cuerpo sensual Que me envuelve en la mar Tu palo y tu boca que a mí me provocan Si hasta amarte Es llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Si hasta amarte Es llenarme de ti Perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento Oh, 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 oh Oh, 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 oh La vida Era noche tal vez que mañana, era noche la vez que se fue No me dijo que rumbo llevaba, no me dijo si habría de volver Yo seguí recortado en mi lecho, pero ya no me pude dormir Desde entonces tan solo las copas, han podido ayudarme a vivir Con el vaso de vino en la mano, recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola, me sueño en sus brazos y me hago ilusiones Al mesero y me cobra la cuenta, hasta entonces ya sé donde estoy Donde caigo me duermen las copas y ahí me despiertan los rayos del sol Yo nunca pensé que te fueras de mí, pero como duele el gas Con el vaso de vino en la mano, recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola, me sueño en sus brazos y me hago ilusiones Pa' un mesero y me cobra la cuenta, hasta entonces ya sé donde estoy Donde caigo me duermen las copas y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas y ahí me despiertan los rayos del sol Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, nos quisimos De un calón Por las tardes tan serenas, por las verdes arboleras me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua, ya no supe donde andabas y todito se acabó Para el colmo de mi suerte fue creciendo la corriente que hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rachó Así dejaste a mi corazón, hecho pedazos por tu traición Ahora tú eres puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres, solo el hombre más las quiere, siempre pagan con traición Y es el internacional atrevido primo Luego vino el tiempo de agua, ya no supe donde andabas y todito se acabó Para el colmo de mi suerte fue creciendo la corriente que hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rachó Así dejaste a mi corazón, hecho pedazos por tu traición Ahora tú eres puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres, solo el hombre más las quiere, siempre pagan con traición Todo el llanto de mis ojos se ha secado, y ya no puedo llorar más Y mis labios se han cansado de llamarte, porque no vienes en donde estás Las palabras más hermosas de cariño, solo en tus labios yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías, o te burlabas solo de mi A todo el mundo le pregunto si te han visto, y la respuesta no me la da Yo no sé si en verdad tú te has metido, porque no vienes en donde estás Y es el internacional atrevido primo Todo el llanto de mis ojos se ha secado, y ya no puedo llorar más Y mis labios se han cansado de llamarte, porque no vienes en donde estás Las palabras más hermosas de cariño, solo en tus labios yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías, o te burlabas solo de mi A todo el mundo le pregunto si te han visto, y la respuesta no me la da Yo no sé si en verdad tú te has metido, porque no vienes en donde estás Voy a pagar una banda, al que me hizo un gran favor Al santo que a mí me ayuda, yo le rezo con fe por Yo lo llevo en mi cartera, con aprecio y devoción Algún tiempo ya tenía, que no venía a Culiacán A visitar tu capilla, y a venerarte este altar Tú sabes que no podía, por las troncas que uno trae Me fue muy bien todo el año, por eso hoy vengo a verte De Culiacán a Colombia, que viva que es un mal verde Porque el santo del colgado, me ha traído buena suerte Y es el internacional atrevido primo ¡Gánale! ¡Uh! ¡Ya, ya, ya, ya! Tu imagen tiene una vela, siempre prendida en color Y cargo yo tu retrato, por donde quiera que voy Especialmente en mis tratos, cuento con tu bendición Pese a que tanto te rezo, yo nunca te pido nada Y humildemente te pido, solo Juárez y Tijuana En la parte de Guerrero y la Sierra de Chihuahua Dejo mi suerte en tus manos, un milagro generoso Yo volveré hasta el otro año, por no ser tan encajoso Gracias por lo que me has dado, y por ser tan milagroso ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasaría si tú supieras? Tal vez contestarías todas mis miradas Tal vez harías más cálidas mis madrugadas Pero a veces el destino nos hace malas jugadas Y no hay remedio Si tú supieras lo que yo te estoy queriendo Lo que a diario estoy sufriendo por sacarte de mi vida Si tú supieras lo que duele verte ajena Vivir siempre con la pena De que no puedas amarme Tan solo porque a tu vida He llegado tal vez Tal vez contestarías todas mis miradas Tal vez harías más cálidas mis madrugadas A veces yo me pregunto ¿Qué pasaría si tú supieras? Si tú supieras lo que yo te estoy queriendo Lo que a diario estoy sufriendo por sacarte de mi vida Si tú supieras lo que yo te estoy queriendo Si tú supieras lo que duele verte ajena Vivir siempre con la pena De que no puedas amarme Tan solo porque a tu vida He llegado tal vez He llegado tal vez Y así suena el internacional atrevido paisano Y así suena el internacional atrevido paisano Yo le canto con amor Al suelo donde nací San José Villa de Allende Soy del Estado de México Soy Mazahua y Otomín De Iscua yo soy descendiente Por siempre yo soy feliz Tu cielo primavera Arcoiris de color Qué lindas son tus sabanas También la cuesta del Carmen Lindos viveros en flor San Cayetano en galana Mi paraíso de amor Por eso le canto a sus pueblos Los que me vieron nacer A sus mujeres hermosas Un jardín lleno de rosas Que me hacen enloquecer Tan lindas como unas diosas Sus labios saben a miel Y un saludo A Cruz de Jarano Allá en la gran ciudad de Lima En el Merito San José Villa de Allende Y ahí les voy paisanos En tu parque nacional Mil celulos hacen flor Lindo paseo Laguna seca y la verde Eres mi acuario de amor Donde el corazón se pierde Al deshojar una flor Tu tianguis dominical Tu tianguis dominical La tradición vive en ti Y en San Felipe Santiago La banda me echó un trago Porque me siento feliz Mi cuna fue el seminario Y en el salitre nací Tan lindos que son tus barrios Hoy hacen todo el TV Son artistas y artesanos Danzas de caer y de cristianos Loma de Juárez Baile Sanil de Ponzo Tus garros Que en ellos se han de provee Y ahí te vas chiquita No sé qué pasa contigo Que estoy llena de tristeza Y tienes como castigo Delirios de grandeza Es uno es lo que no tienes Con muchas apasionadas No más dime que te atienes Para andar echando habladas Necesitas el favor real Cuando se me echa y camina Se me hace que me corra Al mar llegada una gallina Y yo te pido por Dios Que te quite de esta falta Cuando te dicen adiós Te crees la divina gallezza Y un saludo A toda esa gente de Michoacán y Guerrero A mi San Felipe Santiago Y por supuesto A mi querido Estado de México Tú nunca escuchas consejos A todos los sin razones Como los amos conejos Chiquitos llorajones Aunque mi amor se derrumba No olvides a que se canta Porque ese alambre te tumba El orgullo te levanta Te sientes el favor real Cuando se me echa y camina Se me hace que en el corral No ha llegado una gallina Y yo te pido por Dios Que te quite de esta falta Cuando te dicen adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!